Euskadi debe apostar por la ciencia, la tecnología y la innovación, un triángulo que permite avanzar en una sociedad cada vez más competitiva. Estamos en definitiva desarrollando una nueva política de ciencia, tecnología e innovación que nos ayude a avanzar hacia una economía del conocimiento, que se apoye en nuestras capacidades científico-tecnológicas y que impulse también la colaboración público-privada. Y lo hacemos porque estamos convencidos de que crear conocimiento es la principal ventaja competitiva a la que podemos aspirar como país. Arranca hoy la Semana de la Ciencia, que pretende acercar la ciencia al ciudadano, conocer de cerca los avances tecnológicos, tocarlos e incluso saborearlos. Una semana para sacar a la ciencia y a los científicos del laboratorio y a su vez tomar conciencia de la relevancia del trabajo que allí se realiza.